Buenas tardes con todos. Primero quisiera agradecer al equipo organizador por la diferencia con mi persona para poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos en la unidad en el departamento de neurovasculares, ¿no? En pacientes con enfermedad cerebrovascular. Yo trabajo en el servicio de departamento de neurovasculares que tiene dos salas, Sala de la Virgen y Sala de los Ángeles. Como su nombre mismo lo dice, ¿no? Departamento de neurovasculares, todos los pacientes son neurovasculares, infartos, hemorragia, ¿no? Tenemos una capacidad de 16 pacientes, una pequeña unidad de ictus con cinco unidades individualizadas, con su monitor, que bueno, al comienzo estuvieron funcionando bien, ahora solamente tenemos dos operativos, pero igual se supone que la unidad de ictus es la parte del departamento donde el paciente está, es el paciente agudo, es el paciente que posiblemente ha venido post-trombolizado, o es el paciente que estando en la unidad de común se ha empeorado, ¿no? Entonces pasa a la unidad de ictus para tener una visualización, un monitoreo más constante. Insistir quizás en los conceptos que ya se han dado, ¿no? Para que ustedes tengan un poco más de, ¿qué digo?, de conocimiento y de conciencia y de la importancia de la enfermedad que estamos hablando, ¿no? Esta enfermedad es considerada como la principal causa de discapacidad y se está incrementando la cantidad de pacientes con este tipo de enfermedad, ¿por qué? Porque la ciencia ha avanzado, porque la persona tiene más tiempo de vida, ¿no? La edad del límite de vida de unos 60, unos 70 años, entonces la principal, ¿cómo se llama?, factor de riego es la edad, ¿no? Mayor de 60 años generalmente se presenta esta enfermedad. Entonces se está incrementando, se dice incluso que es la enfermedad catastrófica del siglo, lo cual anteriormente, antes del siglo XX, o sea en 1980, 1990, el paciente era recibido en el hospital y era abandonado, ¿no? Se dice, es un paciente con un infarto, ya se le deja en una unidad en su cama y los cuidados mínimos o los cuidados básicos que se le da, igual paciente discapacitado, paciente con hemiplegia, venido a menos, regresa en esas mismas condiciones a su casa. No se intentaba recuperar, no se intentaba nada con el paciente, ¿no? En cambio ahora en estos últimos años se ha descubierto que esta enfermedad es hasta prevenible, ¿no? Es prevenible cuanto más antes llega a una institución capacitada o que está este personal capacitado, se puede revertir, ¿no? Incluso antes de que se sepa esto de la trombolisis o que llega a nuestra institución, el paciente solamente con lo que es la hidratación, ¿no? Teníamos pacientes que llegaban con un déficit motor, me parece, y al día siguiente se podía revertir, ¿no? Porque con todo ya lo que le ha explicado ya el doctor y con todo lo que han venido anteriormente recibido ustedes, viene lo que es la parte de la zona isquémica, la zona de penumbra, cuál es el mecanismo de defensa del paciente para poder revertir esta discapacidad, ¿no? Entonces todo esto ya en una unidad de personal especializado se ha logrado que incluso la persona llegue con mínima discapacidad a su casa y que de repente se revierta la enfermedad, ¿no? Entonces, como les digo, es la principal causa de discapacidad. Es la segunda causa de muerte en países desarrollados y cada tres minutos dice que muere alguien por un ictus y el 90% de los que sobreviven siempre quedan con un grado de discapacidad. Otra cosa que impacta tres veces más la salud de las mujeres que el cáncer de mamas. Se dice que anteriormente a las mujeres nos protegía pues las hormonas porque eso interfiere en lo que es esta, la receptibilidad de la, ¿cómo se llama?, de ciertas sustancias que nos pueden evitar que presentemos este tipo de infarto, ¿no?, de morraje, pero ahora incluso a las mujeres se les presenta cuanto más mayor son, ¿no?, porque tenemos más tiempo de vida, entonces ya no tenemos la protección de las hormonas y eso es lo que va en contra de la mujer, por eso que a veces es un poquito más de mortalidad en la mujer que en el hombre, porque la mujer tiene más, en cuanto más años tiene más, más posibilidades de que tenga esta enfermedad. Como les dije, es la enfermedad catastrófica del siglo y en un ictus isquémico cada minuto el cerebro pierde 1.9 millones de neuronas, como lo decía el colega, ¿no? Y es una emergencia médica, nuevamente repetirlo, al igual que el infarto cardíaco, el cerebro también se pierde. Ustedes saben que cada parte del cerebro, por más mínima que sea, tiene una función dentro de nuestro organismo, ¿no? El hecho que yo esté parado aquí, el hecho que tengamos que estar hablando, conversando, diciendo una cosa, todo depende del cerebro. Y la parte que esté afectada, esa parte va a dejar de funcionar. Bueno, como lo decían antes, es importante en el tratamiento de esta enfermedad en la parte hospitalaria la atención multidisciplinaria. Esto significa que de todas maneras todo el equipo de salud y en el centro oponga el enfermero, porque la enfermera prácticamente es la que coordina todo, ¿no? Todo lo que es el seguimiento, el tratamiento y todo lo que es la preocupación del bienestar del paciente en sí, ¿no? Entonces esto, el personal capacitado es el que, y hasta incluso la persona que limpia el ambiente, la persona de limpieza y nutrición, todo en forma conjunta va a mejorar o va a favorecer que este paciente llegue a buen término. Como le decía, ¿no? La enfermera es la que coordina con laboratorio, con el médico, rayosec, nutrición, servicio social, medicina física, farmacia y tomografía, para que todo sea, se viabilice lo más rápido posible, ¿no? Muchas veces el médico se olvida de alguna de las cosas, de repente le falta algún examen o el examen está repetido y entonces uno tiene que estar atrás de eso, ¿no? Por eso a veces dicen que la enfermera es una fastidiosa o que la enfermera, ¿por qué te molestas tanto? En el servicio me conocen así porque yo siempre estoy, doctor, le falta esto, le falta el otro paciente, el paciente está yendo esto. La enfermera es la que a veces primero ve que el paciente está empeorando o que el paciente está de repente resangrando y tiene que estar atrás del médico para que lo vaya a ver al paciente primero en esa visita. Por ejemplo, la visita a veces empieza por el número 1, 2, 3, 4 y sin embargo el paciente de la cama 2 está mal. Doctor, por favor, empiece primero por este paciente porque ustedes empiezan con él y al otro paciente ya se infartó, ¿no? Y muchas veces ha sucedido que estando nosotros en la plena visita el paciente está infartado. O sea, lo importante de esto, yo por eso siempre la parte preventiva es importante, siempre les digo cuando voy a ir a una conferencia, les digo, ¿no? Siempre traten de difundir esta parte, ¿no? La persona con ictus, esta enfermedad es una enfermedad que no se puede, que les digo, prevenir en el momento que va a suceder. Ustedes, un familiar que llega de repente se levanta y ya está con la hemiplegia, ¿no? Se levanta porque piensa que está bien, pan, se cae. O está caminando en la calle, se cae y ya tiene un tremendo infarto en la vacilar, ¿no? Y queda en estado vegetal por siempre, ¿no? Yo tuve una vecina así que vino de Estados Unidos a pasar un tiempo en la, por la casa, ya se iba a ir porque le estaban pidiendo en Estados Unidos que llegue, se va al mercado a comprar y la señora se desmaye. Tuvo un infarto extenso en la parte de la fosa posterior, la señora quedó en estado vegetal. Igualito se la llevan a sus familiares, pero, o sea, lo tórpido, lo brusco que es esta enfermedad, ¿no? Y es importante que ustedes la sepan y que la difundan, que se puede prevenir o que se pueda actuar mucho más antes que, ¿cómo se llama? Para evitar la discapacidad mayor y hasta la muerte. En cuanto a los cuidados de enfermería ya en el hospital, o sea, en el paciente que ya va a llegar a la unidad, tenemos primero lo que es la recepción del paciente, ¿no? Se le recibe al paciente de la unidad con todo el protocolo debido, los controles de funciones vitales. Si su paciente que llega antes de las 24 horas así no esté trombolizado, como lo dice el colega, igual se lo controla cada 15 minutos las primeras dos horas, cada 30 minutos las siguientes seis y cada hora las restantes, hasta que cumpla las 24 horas. Se controla, se monitora lo que es la función cardíaca, la respiración, la consaturación de oxígeno, la presión arterial e incluso un monitoreo no invasivo con un pequeño monitor que tenemos, ¿no? Primero lo que es la vía aérea, siempre el ABC. Ustedes saben que el oxígeno, el cerebro se alimenta de oxígeno y si no le logramos hacer una buena ventilación, no vamos a tener una buena perfusión, no vamos a tener una buena oxigenación. Dice que, ¿cómo se llama? La primera, la primera, la primera, la primera es elevar la cabecera. 30 grados, 45 grados y la cabeza tiene que estar alineada al cuerpo. Si la cabeza está doblada hacia un lado, si la cabeza está flexionada, no vamos a poder tener una buena perfusión arriba hacia el cerebro, ¿no? Entonces, cabecera elevada alineada a la cabeza con un tora y de una vía aérea permeable, ¿no? Ahora, el oxígeno, hay ciertos límites. Se dice que cuando disminuye, no es ya saturación menos 92, cuando es la saturación menor de 94 o 94%, hay que colocarle oxígeno. Y si también de repente el estado de conciencia del paciente está deteriorado con un glasgo mínimo, por ejemplo, 10 o 8 por ahí, también debe de llevar oxígeno. Pero tener en cuenta que las concentraciones altas de oxígeno también pueden ser tóxicas. O sea, no le vamos a poner oxígeno al paciente porque solamente de repente está con 96 o 94 porque creemos que de repente necesita oxígeno. No, porque también podemos estar haciendo un daño al paciente, ¿no? Aparte tenemos que tener un equipo de oxígeno-terapia y una intubación en caso es necesario porque, como les dije, el paciente puede empeorar en cualquier momento y en ese momento tenemos que ya tener todo listo para poder acudir con el coche de paro y atender al paciente en un instante, ¿no? Evitar las consecuencias mayores. Por ejemplo, ahí están, no se sabe qué es lo que ha sucedido, pero no tienen el equipo. El monitoreo cardíaco no invasivo, ¿no? ¿Para qué? Para detectar arritmias, para detectar taquicardias y de repente fibrilaciones, ¿no? Que pueden conllevar a una mayor muerte cerebral. Se recomienda una evaluación por el cardiólogo en emergencia, que lo está haciendo ahora el cardiólogo, ya tenemos dos por el momento y entonces sí el cardiólogo está hablando del paciente en emergencia. Y si se compromete el gasto cardíaco, las sanguíneas pueden agravar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque va a haber menos perfusión sanguínea hacia el cerebro, entonces va a haber la zona de penumbra que la tenemos, se va a aumentar, ¿no? Y esa zona del core que tenemos, la zona infartada, va a incrementarse, ¿no? Entonces la zona de penumbra disminuye. Monitorear, ¿qué significa, no? Es monitorizar, significa estar alerta, o sea, estar constantemente viendo el monitor, viendo al paciente, controlando las funciones vitales, ¿no? Y como dice Moneri, significa avisar, estar frente a alarmas que nos mantienen alertas. Porque muchas veces el personal tiene las alarmas, paciente conectado, sensor, pulsoxímetro, y están escuchando la alarma y no se acercan, ¿no? Entonces pasa y pasa el paciente, ¿y qué cosa puede suceder? De repente el paciente, como esto, ¿no? Dice, pero si hace unos cinco minutos sus signos vitales estaban estables. Y ha sucedido, ¿no? Que no le hacen caso cuando lo van a ver al paciente y ya está ya sin vida, está en paro. Entonces no puede ser, hay que estar alerta con estos pacientes con mayor razón. La temperatura. Como ya le escuché al doctor Najar, importante es mantener una temperatura debajo de 38 grados. ¿Por qué? Porque se dice que cuanto mayor va la temperatura, hay mayor formación de radicales libres que van a favorecer el tamaño del core, de la zona infartada, ¿no? Y se ha encontrado un incremento de relación de, ¿cómo les digo?, del incremento del infarto con cada grado de temperatura. Ya, la hipertermia aumenta entonces la muerte neuronal. La presión arterial igual. Es una respuesta fisiológica el que suba la presión arterial. ¿Por qué? Porque esa zona que está empezando a necrosarse, el organismo es tan sabio, ¿no? Que nosotros tenemos irrigación colateral, entonces trata de que por medio de esa irrigación colateral llegue sangre a esa parte que no tiene la comunicación. Y una de las formas es subir la presión. Nosotros igual cuando llegamos o tenemos un paciente que recibimos y está en la fase segunda, muchas veces nos llega un paciente que no está sin vía. Le tenemos que poner una vía, una hidratación a 30 gotas de acuerdo también al estado del paciente, porque una pacientita anciana que está con un problema de insuficiencia cardíaca tampoco no le vamos a poder dar tanto volumen, ¿no? Entonces teniendo en cuenta esta situación, tenemos que dar al paciente hidratación, tomando en cuenta esto. Ahora, hay ciertos límites, ¿no? En cuanto a la presión. Si en un paciente que tiene un infarto cerebral, en las primeras 24 horas la presión pasa de 220 con 120, recién podemos actuar a bajar la presión, ¿no? O sea, como les digo, es solamente un mecanismo de defensa del organismo que permite que la presión suba, ¿para qué? Para llevar más sangre a esa parte que está en la zona de penumbra y disminuirla. Pasadas las 24 horas, ya la presión 140 con 90 es el límite. Si la presión llega a ese valor o aumenta, entonces se le administra captoprisulingual para poder bajar la presión. Ahora, esto, si supongamos que el paciente tiene dentro del tratamiento algún antihipertensivo y ha hecho un pico de depresión, por ejemplo, 150, igual se le pone captoprisulingual y también se le da su tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué? Porque el captoprisulingual va a actuar inmediatamente. Mientras eso va bajando la fiebre, ya el otro medicamento antihipertensivo ya va a actuar a las dos horas, media hora, pero ya la presión va bajando. Que es importante bajarla porque ya pasadas las 24 horas ya no tiene nada que ver con lo de la irrigación cerebral, ¿no? En una hemorragia intracerebral, este valor, actualmente hay ciertos trabajos de investigación que nos están diciendo que bajar la presión en 140 es lo permitido. Hay muchos trabajos que ya están dejando de lado este valor de 180 con 110 como valor límite. O sea, anteriormente se decía que si un paciente con hemorragia subía más de 180 con 110, había que actuar, o sea, había que administrar hipertensivos. Pero en la actualidad se están haciendo estudios donde se supone que con 140 la presión, 140 la presión arterial sistólica es viable y es mejor para un paciente con hemorragia para evitar el resangrado, ¿no? Y en una paciente o en un paciente con una hemorragia soronodea se maneja con presión arterial sistólica, ¿no? En la presión, este, tratar de mantener la presión arterial en 160 o menos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar el vasoespasmo. Ustedes saben que la complicación en una hemorragia soronodea la principal complicación es el vasoespasmo, ¿no? Entonces no podemos bajar tanto tampoco la presión. Control de la glicemia capilar. Las primeras 24 horas igual, saben que por los mecanismos químicos que hay en el cerebro por el infarto, suceden muchas cosas que a veces la glucosa pues está inestable también, ¿no? Puede bajar o puede subir. En el paciente diabético de repente sube más de 200, entonces tenemos que tratar de bajarlo. Como dice el doctor, ya tenemos que mantenerla, la glicemia debe mantenerse por debajo de 180. 150, 180 miligramos por 100 litros es lo óptimo, ¿no? Una hiperglicemia también en un hito segudo dice que se asocia a un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque se crean más radicales libres que van a permitir que esa se necrose mayor parte del parénquima cerebral, ¿no? Debe de evitarse la hipoglicemia, tampoco no bajar más de 50, de 80, porque también esto es malo para el paciente. Por lo cual tenemos que hacer un control de cada 6 o cada 8 horas, el primer día, el segundo día. Ahora, si nos llega un paciente diabético o un X paciente que no tenga antecedentes de diabético o una glicemia alta, se supone, supongamos que sea 180, un poquito de 190, se supone que con la hidratación, si está en la fase segunda, con la hidratación, esta hiperglicemia se debe revertir. O sea, y el paciente debe llegar al día siguiente a los límites normales. Pero si continúa con la glicemia alta, entonces tenemos que administrar insulina en escala móvil, ¿no? Ya de acuerdo al, ya tenemos que llamar también al endocrinólogo para poder decidir a qué, cuántos miligramos o cuántas unidades de insulina se le tiene que aplicar, ¿no? De todas maneras, los valores normales de la glicemia es importante. En cuanto a los cuidados de enfermería, también dentro tenemos que realizar la valoración. En realidad, un paciente de este tipo en instituto nos demora casi entre 30 a 45 minutos para hacer un ingreso del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la evaluación física, el examen cefalocaudal, preguntar al paciente, a la familia, todos los antecedentes que tenga, ¿no? De repente alguna información que nos interese, ¿no? Aplicar lo que es el estado funcional, la escala de NIS, que no, bueno, lo hacen los médicos, nosotros recientemente no, pero nosotros sí aplicamos la escala de Bartel, la escala de ranking, y tenemos que iniciar, como le dije antes, iniciar solución salida si es que no viene el paciente con esa indicación. También tenemos que valorar el estado de conciencia, ¿no? Usando la escala de Glasgow, que ya la sabemos usar todos, más adelante les hablaré, tenemos que aplicar esta escala cada dos horas, ¿no? En la fase aguda, las primeras 24 horas, posteriormente, ya de acuerdo a la evolución del paciente, ya se puede ir distanciando el tiempo de la valoración del estado de conciencia. Siempre tenemos que considerar si el paciente tiene traqueostomía, si el paciente tiene un tipo de afasia, o si el paciente de repente tiene un tipo de, ¿cómo se llama? Amaurosis, ¿no? ¿Por qué? Porque la escala de Glasgow es hecho más que todo para el paciente con TEC, pero a nosotros nos importa la curva. Si el paciente está con 15 y baja a 10, el paciente está haciendo un empeoramiento, está haciendo un resangrado, esas cosas, no tenemos que ver esto. Si el paciente tiene una escala de Glasgow menor de 8, requiere intubación. Bueno, ya ustedes la conocen. También tenemos que tomar HAGA, gases arteriales, valorar el control pupilar, y preparar al paciente por los diferentes exámenes, tomografía, radios X, resonancia, a veces si el paciente es un hemorragio soranoide, una panactografía. En cardiología siempre se le pide un ecocardiograma, un cartillo, un holter, para ver si es que hay una EFA, ¿no? ¿No? Administrar analgésico indicado generalmente en los pacientes con hemorragias, ¿no? O sea, el dolor es presente, y si es que no sé del dolor a la cefalea, iniciamos la analgésia, y en el uso de la osteoanalgésia tenemos que usarla, el paciente debe estar en un estado de conciencia entre dormido y despierto para poder disminuir el umbral del dolor. Entonces nosotros usamos la escala RAS, el paciente debe estar en un RAS-2. Ahí está la escala RAS, ¿no? En la escala de BARTEL, como les mencioné antes, al ingresar tenemos que ver nosotros el paciente cuánto de basal tenía, porque si es un primer evento, si es un segundo evento, de repente el paciente tenía un BARTEL de 40, o sea, un paciente dependiente. La escala de BARTEL nos va a ayudar a valorar las 10 actividades básicas de la vida diaria. O sea, si el paciente se alimentaba solo, si iba al baño solo, si se vestía, se bañaba solo, pero no todos esos aspectos, ¿no? Que también son importantes para el paciente. Esta es la escala de BARTEL que lo tenemos, ¿cuál es el basal? En el primer día el ingreso y en el alta generalmente lo usamos. La escala de RANQ ya lo hizo el doctor Sennájar, solamente para valorar el grado de discapacidad del paciente, ¿no? A mayor puntuación, más dependencia y mayor atención de enfermería. Tenemos la escala de RANQ modificada. Esta es la hoja que tenemos nosotros para tener un monitoreo de lo que es la escala de BARTEL y la escala de RANQ, al alta, al paciente por día, cómo valoramos estos valores, ¿no? Esta es la escala de valoración neurológica, donde tenemos también la escala de Glasgow, teniendo en cuenta siempre lo que es el paciente si tiene tracheostomía, si tiene un tipo de afasia, ¿no? Le ponemos ahí para tener en cuenta esa parte. Eso es lo que está disminuyendo el paciente. Tener en cuenta siempre las posibles complicaciones, ¿no? La hipertensión intracraniana, el edema cerebral, ¿no? La transformación hemorrágica cuando es un infarto, cuando es de repente un infarto evolutivo, generalmente los pacientes de fosa posterior, es muy probable que al tercer día haya un empeoramiento, ¿no? Puede haber alteraciones metabólicas, deterioro neurológico, un resangrado o un vasospam en el paciente que tenga un hemorragio, ¿no? En cuanto a la alimentación, también tenemos que valorar este aspecto, porque tenemos pacientes que llegan con disfagia, ¿no? Entonces tenemos que hacer la prueba de si es que toleran o no el agua, ¿no? Entonces, colocar la sonda nasogástrica. El retiro de la sonda nasogástrica, ya coordinamos con el personal de fisioterapia, ¿no? Para que pueda retirar la sonda nasogástrica. Se administra una dieta de acuerdo a sus requerimientos y cuando se le retira la sonda, iniciar con alimentos blandos porque es más fácil que lo dijeran. Bueno, la señora tenía su problema de esto y en un momento dado, de repente tenía mucha hambre y a su dieta se empezó a sacar su alimento. No debe suceder, ¿no? Pero a veces por déficit de personal suceden estas cosas. En cuanto a la actividad o movimiento, es muy importante, ¿no? La movilización cada dos horas, procurar la sedestación precoz, que nos va a evitar muchos problemas, por ejemplo, la formación de úlceras por presión, el, ¿cómo se llama?, el estreñimiento o el problema respiratorio, ¿no? Y siempre mantener en todo momento las posiciones fisiológicas, los cambios posturales deben de ser manteniendo los rangos de amplitud, y los rangos fisiológicos del paciente, ¿no?, para evitar deformidades. Por ejemplo, hoy tenemos un paciente en movilización. Vigilar también posibles agitaciones psicomotricas. Cuando el paciente está con un tipo de afasia, generalmente viene agitado, viene intranquilo. ¿Por qué? Porque nadie le entiende, ¿no? Nadie le va a, no puede expresar lo que él siente en ese momento. Entonces se torna agitado y lo que hacemos nosotros, tratar de amarrarlo, tratar de sujetar lo que no debe ser, ¿no? Hay que tratar de comprender y tratar de tranquilizarlo para que pueda estar más quieto, porque estos pacientes son bien difíciles de manejar. Hay una cierta anosognosia, el paciente que no reconoce su discapacidad, paciente que no reconoce la parte del cuerpo, hemia somatognosia, cuando no reconoce la parte del cuerpo que está afectado, entonces tenemos que explicarle qué cosa es lo que está sucediendo en él, ¿no? ... para poder conectarnos con él, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la anosognosia el paciente que no se afecta más que la mitad que él considera que es suya. En una hemia noce, el paciente, nosotros le ponemos, por ejemplo, ciertos, para evaluar, ciertos palitos ahí, y él escoge solamente en la mitad, lo que es su campo visual nada más. Paciente que está mirando de un lado, señor, ¿cómo está? Y él mira para acá porque tiene una hemia noce, ¿no? Entonces tenemos que ponernos para el lado, donde está la parte que es visible para él, los objetos para el lado que él va a ver para que pueda tener a su alcance, ¿no? También hay que ayudar al paciente, ¿no?, a realizar actividades higienas, satisfacción que en todas partes lo hacemos, estar alerta también por posible convulsión, generalmente en pacientes con hemorragia, hemorragia, hacen convulsiones, ¿no? La comunicación, como le decía, hay un tipo de afasia que el paciente a veces no comprende, o a veces el paciente no entiende lo que nosotros le decimos, entonces tenemos que tratar de hablarle con tranquilidad, de repente mostrándole ciertas figuras para que él pueda comunicarse con nosotros, ¿no? Tener bastante paciencia, un paciente muy dependiente, ¿no? Y esto, a veces, incluso con la tablet, logran comunicarse, ¿no? Ya su mensaje lo hacen en la tablet y ellos logran comunicarse con nosotros. La tecnología siempre adelante. Se puede, como les digo, medios visuales, ¿no?, con palabras sueltas, se ve dolor y lo entiende, o si no, un abecedario para que él diga qué palabra, o sea, qué letras, con qué va a emitir su mensaje, ¿no? Coordinar también la iniciación de terapia de lenguaje. El paciente entiende otra cosa, el terapista le está diciendo una cosa y el paciente entiende, habla otra cosa. En cuanto a la eliminación, siempre ofrecer el urinario para evitar que se moje, ¿no? Y para evitar que el paciente esté mojado también, ¿no? Aplicar medios físicos y no haber micción en seis horas. Tratamos de evitar lo que es la colocación de sonda Foley y cuando se coloca, tratar de tener el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, este, y la sonda requiere también ciertos cuidados de limpieza en cuanto a lo que es las conexiones y todo para evitar las infecciones urinarias. Administrar una dieta rica en residuos para evitar el estreñimiento. Generalmente nosotros tres días el paciente que no haga deposición le tendríamos que poner un enema, especialmente el paciente con hemorragia soronera para evitar la hipertensión, también incrementar la hipertensión intracraniana, ¿no? Colocar el enema a baja presión, ¿no? A baja presión, registrar el número en la historia clínica y la cestación precoz también aquí es muy importante para poder que el paciente pueda evitar esto, ¿no? Le mencionaba la escala de Cincinnati, como decía en antes, ya lo mencionaron los dos expositores antes pero como yo les digo, es importantísimo que ustedes puedan, ellos, esto, que les digo, divulgarlo, ¿no? En su casa, porque muchas veces la persona no se da cuenta en qué momento está presentando el infarto y no le toma en cuenta o no le da importancia y sigue en su casa haciendo sus cosas porque es algo simple. Hemos tenido pacientes que han estado frente a su hija al comiendo y la señora no se daba cuenta que ya estaba haciendo una caída de la comisura labial. Mamá, ¿se te está cayendo la comida? No, estoy bien, ¿no? Sí, mamá, ¿se te está cayendo la comida? Y la señora se agarra y está cayéndose la comida. Y ya estaba empezando a hacer un infarto. La llevaron inmediatamente al instituto y la señora hizo, le detectaron que tenía un infarto y le hicieron la trombolitis y la señora se recuperó bien, ¿no? Entonces, es muy importante detectar estas cosas. Bueno, siempre la parte preventiva, ¿no? Entonces, hay que tratar el estilo de vida, ¿no? Cuando quieres prevenir, alimentarse bien, ejercicios, evitar el alcohol o poco alcohol, controlar los males que de repente pueden incrementar el ictus o el infarto y hacer caso al doctor, es lo que dice el doctor. Y también lo que es el estilo de vida, como le digo, es bastante importante, es el estrés, ¿no? Entonces, aquí de repente ponemos al nivel del niño que está todo relajado. Y eso quería decir. Bueno, chicos, disculpen que habían tenido poco tiempo, por eso ya he acelerado, porque ya no hay mucho tiempo para la exposición, salvo que hubiera alguna pregunta, no sé si hay tiempo. Bueno, bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!